¿Eres exigente con tu sonido? No hay problema, porque Reno Auto Sound tiene el sistema perfecto para ti, al precio correcto. CD Players marca Kingwood, JVC, Pioneer y Eclipse empezando a $99 incluyendo la instalación. También tenemos sistema de arranque automático para autos a $199. ¿Qué tal polarizado completo en cualquier vehículo por solo $99? ¿Cómo quieres tu sonido? Visítalos y deja que los profesionales de Reno Auto Sound te ayuden a decidir. Localizados enfrente del Pepper Meal. Reno Auto Sound, como te gusta. ¡Gracias!